Bueno, vamos a ir volviendo ya a retomar la jornada. Había mucha gente ahora en la foto que se preguntaba el por qué de ese movimiento que hacemos y la verdad es que yo no recordaba exactamente la explicación, porque la dio Miquel Aguirre Gaviria hace ya muchos años cuando hicimos la primera foto. Entonces, claro, he ido a preguntarle a la fuente a ver por qué hacíamos esa foto con ese movimiento. Y bueno, pues me ha explicado que es una foto que hacía un amigo suyo, John Barron, y es un amigo americano que, bueno, en múltiples ocasiones hacían esa foto como reivindicación o, bueno, pues dando a conocer alguna iniciativa. Es una foto phoning, así es como se llama, y es una foto que indica movimiento, dinamismo, avanzamos, y yo creo que nos viene muy bien, ¿no?, porque es un poco el sentido que tiene un hecho blog de siempre ir avanzando, ¿no?, de la mano de la tecnología, de la mano de los blogs, de la información, de las tics, así que esa es la explicación de por qué hemos hecho esa foto y es una foto phoning. Así que, explicado esto, vamos a ir ya con la primera ponencia. Son los tres premiados y premiadas quienes van a abrir esta parte de las ponencias. Sí, está bien. Igualmente, daros las gracias a todos vosotros por haber estado aquí, por venir, y sobre todo a los que habéis hecho posible que esto sea así, y sobre todo las facilidades que nos habéis dado, nos han dado siempre para poder organizar el evento, tanto a Vizcaitic, como al Ayuntamiento de Ghecho, y bueno, y sobre todo a Miquel, por ser tan incansable como siempre, y tan prolífico, por lo menos en los post y demás, o sea que, gracias a todos, y bueno, y sobre todo el hecho de que estéis aquí, pues para nosotros ya es un gran triunfo, así que descarregasco. Bueno, vamos a ir a lo interesante que es escuchar primero a los premiados, pero sí recordar que, bueno, como hemos dicho, y lo ha recordado la directora general de Vizcaitic, estamos ya preparando el décimo encuentro, que coincidirá también con el de Vizcaitic, y que será a lo grande, ¿no?, porque todavía vamos a ver cómo se organiza. La idea es que nosotros mantenemos que los blogs o estas formas de expresión no han muerto, si lo entendemos más que los blogs como tal, como formato, el espíritu blogger de compartir, de conocimiento, de aprender juntos, etc., ¿no? A veces nos definimos como un pequeño circo ambulante, sin red y sin animales, por supuesto, sin violencia, donde, digamos, el trapecista es luego el ayudante del mago y la taquillera es la que luego hace de payasa y de jefa de pista, ¿no? Es este el espíritu que queremos transmitir y a veces nos dicen, bueno, no tengo blog, puedo acudir, naturalmente, porque aquí no hablamos de blog, hablamos de gente activa que quiera participar. Por supuesto, os pedimos que mezcléis también los hashtags de Gecho Blog con los de el día de sin violencia hacia las mujeres, contra las mujeres, ahí tienen los hashtags correspondientes, también decir que os agradecemos que hoy estéis aquí, porque, como siempre, y nadie, mejor que los bloggers, sabemos la de convocatorias que hay. Hoy es un día también de una convocatoria solidaria, en lugar del Frauded Day, que se celebró ayer, ¿no?, que es este, además, obra de una iniciativa que surge de un bilbaíno, de una persona, de Jordi Alvarado, que ha generado esto y lo ha extendido a toda la geografía de Europa, al menos, ¿no? Una idea interesante y hay distintas opciones. También decir que es que cada día hay muchas cosas, el propio lunes tenemos convocatorias interesantísimas y que estéis aquí, os animamos a encontrarnos, quizás, en el kartuki de aquí al lado, de las arenas, donde habrá una conferencia de cuidado de mayores, amas e hindú, de subinterés, ¿no? Y deciros que los protagonistas sois vosotros, aquí creo que están, hay algunos que se apuntan siempre tarde y demás, pero aquí los importantes estáis a este lado, las personas relevantes estáis ahí, hay las que están, y también un recuerdo para quienes no han podido estar, la verdad es que son multitud de gente, por razones magníficas, por buenas noticias, ¿no?, porque están trabajando, porque están teniendo hijos, porque están ahora mismo en otros lugares representados, también ha hecho blog, bueno, teniendo hijos que naciendo los hijos, en fin, pero bueno, de todo habrá, de todo habrá, de todo habrá. Y, pero, en todo caso, vosotros habéis de estar aquí y es de agradecer, como siempre. Entre otros, por ejemplo, Álvaro, no tenemos la mitad de los trolls amistosos, porque son animadores de las redes, animadores de las redes, puro espíritu blog, y él les explicaba muy bien hacía tiempo lo que es esto, un evento sin pretensiones, porque eso es lo que es. Y gracias a los que están, hoy Alex Cerdeño no nos ha podido acompañar, pero tenemos a Marian Calvo, tenemos fotógrafos de un lado y de otro, a Benan ahí al fondo, bueno, luego moderará la mesa, parte esencial, a Begoña está aquí, también, bueno, estaba ahí, bueno, no hemos podido sacar a todos, tenemos a la gente, a Sonia, en este momento no nos ha podido acompañar a Teresa, John no ha podido venir, por razones también muy justificables, y bastante gente, de verdad, que yo pediría un aplauso para los que no han podido estar aquí, que quizás nos están viendo y todo, a Mónica, a Mediabía, bueno, a gente que hace este milagro posible, porque esto es un milagro, no sé qué pasa, llega un momento después del verano que decimos, lanzamos, que he hecho blog, y sale de esta manera, sale gracias a vuestra comprensión. A Alex, que está por ahí en el backstage, a Leire, que también nos apoya, y este es el espíritu, para decirlo, blog, esta fusión a la que vamos, necesitamos nuevos bloggers, nueva gente que se sume a este tipo de movimientos, tuitear, empezar a tuitear, es divertido, y si uno se hace con un grupo interesante, pues hasta se aprende, ¿no? Y vamos a pasar a la entrega de estos premios, dando, sí, lo hemos entregado, porque ahora vamos a oírles a cada uno de estos. En primer lugar, y ahora sí le damos la palabra a alguien que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, bueno, a él, a Noemí, que está con él también ya premiada, pero, bueno, esto como es una opinión personal, los blogs también permiten eso, que cada uno dice lo que, los blogs son subjetivos por definición, pero algunos que hemos puesto, nos hemos tenido que hacer rankings y listados de blogs, igual hay blogs mejor que el de consultoría artesano, pero el mejor blog de Euskadi, en nuestra modesta opinión, mía, no sé si de Julio, es Julio Niturbe, en uno de sus muchos blogs, y ahora nos va a explicar por ti. Bueno, pues va a subir Julio Niturbe, su ponencia, que va a durar aproximadamente, o exactamente, 20 minutos, se titula El blog como compañero de viaje personal y profesional, me informa Ben and Jonan de que ya somos Trending Topic, pero que hay que seguir utilizando esos hashtag que estamos utilizando desde primera hora para conseguir que esto se mantenga durante el más tiempo posible, o sea que de momento ya lo somos, ya lo hemos conseguido, somos Trending Topic, vamos ya con la charla, con la ponencia de Julio Niturbe, insistimos, el blog como compañero de viaje personal y profesional. Bueno, creo que la única persona que es capaz de escribir más que yo, es Miquel en un blog, digo, porque tengo un poco la sensación de que a lo mejor estoy aquí por pesado, o sea, porque estoy a tener un blog ya viejuno y tal, y de ir cumpliendo años y demás, pues bueno, no sé ya, bueno, quizá lo primero es empezar agradeciendo, porque pues eso, que estéis aquí ya nueve años con la gente que estáis aquí, con Miquel tirando el carro y mucha otra gente, pues la verdad es que bueno, estoy ya, soy como una familia amplia y tal, y es tremendo que estéis ya pensando en el siguiente, ¿no? O sea, digo, bueno, pero lo primero es agradecer, ¿no? Yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Y eso, pues bueno, si Quevedo con ese famoso poema decía que había un hombre a una nariz pegado, pues yo seguramente que soy un hombre a un blog pegado. Es verdad que hace cuatro años cuando pasé por aquí, y tuve que hacer una pequeña ponencia también, utilicé esta diapositiva, entonces tenía un blog, ahora tengo dos, en realidad escribe más sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es como una especie de, bueno, pues hay gente que es alcohólica, desgraciadamente hay gente, pues que tenemos una criatura entre medio y la alimentamos, pues todo lo que podemos, ¿no? No sé cuánto le dedicamos, pero bastante, ¿no? Entonces, pues eso, disculparéis, pero me llamo Julen, tengo en este momento dos grandes blogs, ¿no? Cuando decía que Miquel seguro que es capaz de escribir más que yo, son datos sencillamente de los dos blogs que ahora tengo principales, el mío de toda la vida y el que estoy utilizando para el doctorado, pues bueno, en uno hay 3.917 artículos y en el otro hay 233, ¿no? O sea, hay 4.000 y pico artículos escritos, ¿no? Es insufrible, ¿no? O sea, pero bueno, pues desde 2005 cuando empecé a escribir hasta hoy, pues ha pasado tiempo y uno sigue y sigue y sigue y, bueno, pues esos son los números que ahora tengo, ¿no? Por ahí hay apenas más cosas escritas, pero en fin. Y entonces lo que había pensado, digo, mira, pues me cojo, para explicar cuatro cosillas, hacerlo relativamente rápido, para que no consumamos mucho tiempo, me cojo algunos artículos del blog y voy sacando 10 ideas, ¿vale? Entonces voy con ello y así, no, lo hago en 11 posts, porque por no tengo dos posts, pero bueno. Creo que lo primero es que, digo, por explicar un poquillo para qué nos puede servir, ¿no? Y cómo, bueno, nos acompaña durante tanto tiempo. Yo siempre digo que a mí el blog me ayuda, me ayuda, bueno, pues a darle vueltas a las cosas, ¿no? Por ejemplo, si en enero me tengo que ir a Córdoba a dar un, bueno, a hacer un seminario allí con una universidad sobre cómo utilizar el blog en una tesis doctoral y demás, ¿no? O sea, pues tengo que darle vueltas, ¿no? O sea, tengo que pensar para qué vale, para qué no vale y demás, ¿no? Y no os preocupéis que seguramente lo voy a colocar en el blog, ¿no? Es decir, para mí de alguna manera me obliga a, bueno, pues a darle vueltas a las cosas y por qué, cuando te están pidiendo algo, pues qué es lo que está detrás de eso que vas a estar explicando, ¿no? Yo siempre digo que es como una especie de acelerador, ¿no? Es una especie de que te ayuda, digamos, a darle vueltas a las cosas, ¿no? Obliga también a pensar qué quieres que sea tu blog, ¿no? Solo, bueno, artículo escrito en 22 de enero de 2007. O sea, hace 10 años escribía esto, ¿no? De decir, bueno, hay una reflexión ahí, es que cuando piensas en un blog, ¿lo quieres para vivir de ello? Es decir, ¿quieres utilizar el blog como un medio, pues uno, que te va a ayudar profesionalmente? O sencillamente eres una profesional que tiene un blog. Y ahí, digamos, que en esos dos extremos, pues bueno, de alguna manera hay que buscar cada uno el hueco donde lo tiene, ¿no? Es decir, seguramente quienes estamos aquí, bueno, a lo mejor hay gente que vive de un blog, no lo sé, pero normalmente no vivimos de un blog, ¿no? Entonces somos gente que tenemos una profesión, que trabajamos y que utilizamos un blog como soporte a algunas cosas que hacemos, ¿no? Vale. A mí me acompaña en el sentido de que yo cuando, por ejemplo, pues estoy haciendo el doctorado, a mí me está acompañando porque voy contando lo que hago en el doctorado a través de un blog. Pero lo mismo si, por ejemplo, pues te estoy trabajando en la uni con chavales, haciendo mentoring y demás, pues el blog me sirve para contar lo que estoy haciendo con los chavales en la universidad. Es decir, sencillamente es una herramienta que tengo ahí que me acompaña y que me ayuda a contar lo que estoy haciendo. A veces es tan gracioso como, por ejemplo, cuando hago viajes en bici, que también los coloco por aquí por el blog, y digo, oye, pues el 17 de julio de 2010, ¿por dónde andaba, no? ¿Y eso dónde lo buscas? Pues lo buscas en tu blog. Y vas al blog, ¿no? Y, bueno, pues buscas por fecha y tal y tienes, bueno, pues un cierto recuerdo de quién eras. En vez de que te lo diga Google con sus monitorizaciones masivas, pues, bueno, que cada uno decide, lo coloca aquí y es una manera de saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, lo que estabas haciendo, ¿no? Quizá este es uno de los grandes argumentos, ¿no? Al final nos ayuda a conocer gente, ¿no? Cuando digo hay, por ejemplo, ¿no? Pues escribes un artículo y tienes 12 comentarios, 12, que no son 328, ni... Pero son 12 joyas, ¿no? O sea, es gente que en un momento dado, pues entre las mil cosas que podría hacer, se para, entra en tu blog y, jo, y te contesta y te mete un comentario, ¿no? Y yo creo que al final, con tantos años escribiendo en un blog, pues realmente lo que acabas sacando es gente, ¿no? Es gente con la que has hecho muchas cosas, es decir, gente tanto en plano profesional como en plano personal, ¿no? Una buena parte de las amistades, en mi caso, van llegando a través de aquí, ¿eh? O sea, lo tengo claro. Incluso también profesionalmente han salido muchas cosas de aquí, casi sin quererlo, ¿no? Vale. También creo que cuando estamos escribiendo en un blog, pues necesitamos poner un poco de alma en ello, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, estoy colaborando con una comunidad de usuarios en torno al mundo de la bici de montaña, en concreto trabajando con la gente de Orbea, ¿no? Y es curioso cómo encontramos ese nexo común, ¿no? Cuando tienes un blog, tienes que tener cierta pasión sobre algo para escribir sobre ello. Y eso nos pasa con cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay gente que está apasionada con el tema de la bici de monte, ¿no? Y que es lo mismo, y lo sacan de una determinada manera, ¿no? Si alguien decide tener un blog, pues seguramente que, hombre, o tienes, digamos, alguna cosa de fondo que digas, bueno, esto es realmente lo que me gusta, lo que me apasiona y tal, ¿no? Porque si no, va a quedar demasiado plano. Entonces, en ese sentido, sé que me gustaría jugar un poco también con esta idea de que un blog sirve para sacar pasiones que podemos tener por detrás, ¿no? Y, por supuesto, tengo un amigo en Málaga, Amalio, que siempre me decía que yo no me comprometía muchas veces en temas relativamente delicados, ¿no?, a través del blog, ¿no? Pero, bueno, pues hay veces en las que hay que decidir, ¿no? Y en ese sentido también yo creo que el blog, bueno, refleja quiénes somos y nuestro punto de vista, no solamente sobre aspectos profesionales, sino también a veces sobre aspectos que, bueno, que nos vamos encontrando en el día a día y que de alguna manera te hacen reflexionar sobre qué es lo que piensas tú sobre esas cuestiones y si merece la pena que lo lleves a algún sitio que es público y que ese compromiso sea público, ¿no? Desde ese punto de vista creo que también, bueno, compromete. Y también creo que, Miquel lo decía, ¿no? Que yo creo que al final cuando... Yo creo que quizá lo que nos puede unir a la gente que estamos blogueando es que si tenemos cosas que son útiles, lo que queremos hacer es, bueno, pues ponerlas al servicio de la gente que en un momento dado lo puede leer, ¿no? Y si en un momento dado encuentras recursos, pues por ejemplo, cuando estás investigando y te encuentras con que hay recursos que son útiles para gente que a lo mejor está investigando como tú, pues que esos recursos los pongas a disposición de la gente que está investigando, ¿no? Y a lo mejor de todas estas ideas, si tuviéramos que buscar una que realmente es el centro de toda esta historia es esto, ¿no? El decir, yo quiero ser útil a la gente, tengo una herramienta que es un blog y voy a ver de qué manera eso que creo que puede ser útil lo pongo a disposición de la gente. Y al final es compartir. Yo creo que, Miquel, esa es la idea básica que manejamos en el fondo, ¿no? También es verdad que en un día como hoy, pues también es verdad que un blog nos puede servir para, bueno, pues para estimular un poco la reflexión en ciertas cuestiones que son relevantes, ¿no? Yo en mi blog, que al final tengo como seis grandes bloques sobre los cuales escribo, ¿no? Hay uno que tiene que ver con los temas de género y, joder, pues seguramente que eso, en un día como hoy, pues a lo mejor todavía merece más la pena sacar este tipo de cuestiones, ¿no? Y sacarlas también un poco desde un punto de vista, no solamente de crítica, sino de hacer pensar sobre ello, ¿no? O sea, por ejemplo, pues te encuentras con algo que es relativamente popular en ciertos ambientes de hombres, por ejemplo, los informes que hace Robinson, ¿no? De Porti y demás, ¿no? Y que de repente te mete una reflexión muy interesante sobre lo diferente que puede llegar a ser, ¿no? O sea, que te regatea una niña a un niño, ¿no? Porque parece que si estás jugando fútbol y te regatea una niña es como que, uff, qué vergüenza. O sea, dices, ¿y estas cosas todavía pasan, no? Bueno, pues también un blog nos puede servir para introducir estos elementos de reflexión. Cuando decimos que compartimos, que compartimos con la comunidad que nos lee, pero también es verdad que, y esta creo que es una reflexión también muy interesante, es decir de qué manera queremos compartir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues quienes ya llevamos tiempo con esta historia, pues muchas estamos trabajando con licencias de Creative Commons que de alguna manera lo que hacen es estimular que compartamos las cosas, es decir, que frente al copyright, pues lo que tenemos, digamos, es una serie de alternativas más vinculadas a copyleft, que lo que permiten es la reutilización de los contenidos que estamos compartiendo, ¿no? Profesionalmente esto siempre ha tenido mucha historia porque parece como que cuando te guardabas las cosas que sabías, eso te hacía ser competitivo y demás, ¿no? Y a lo mejor quizá hoy en día, pues quizá somos más eficientes en la medida de que compartimos lo que sabemos y lo ponemos a disposición de la gente, ¿no? Y ya, bueno, pues con ánimo esto de decir, bueno, pues ya es un peldaño y tal, ¿no? Pero creo que hay veces que cuando ya tienes una herramienta de estas, la has dedicado un cierto tiempo, tienes un montón de contenidos ahí, ¿no? Yo una cosa que hago mucho es me busco en mi blog, es decir, cuando, como he escrito tanto y digo, pues no sé, sobre algún tema, ¿no? Pues en vez de buscar en Google, yo entro en el buscador de mi blog y busco cosas, ¿no? Y casi siempre encuentro materiales, ¿no? O sea, es como ahora, ¿no? Cuando me dicen, pues tengo que hacer una ponencia, ¿no? Pues de encuentro contenidos, pues... Ah, digo, voy a escribir una vez sobre esto de sonreír y tal, ¿no? Entonces me voy al buscador del blog y pongo sonreír, ¿no? Y a mí, pues para qué ha salido, ¿no? Ya tengo un contenido para la ponencia, ¿no? Entonces, sí que es cierto que llega un momento en el que, bueno, ya, pues, opecando de buenismo y toda esta historia, ¿no? Pero, claro, que un blog nos puede servir para ser mejor gente, joder. Esto es un buen objetivo, ¿no? Eso de ser buenas personas, echar un cable a los demás y toda esta historia, ¿no? Y, bueno, son las 10 ideas, ¿eh? Lo quería hacer relativamente rápido para no consumir tiempo porque ya sabemos que aquí los horarios en este evento suelen irse un poco por ahí y tal, ¿no? Y, entonces, pues, nada, yo os agradeceros a Miquel y a toda la gente que estáis aquí, pues, el premio que me dais y encantado, y supongo que en la décima, pues, andaremos por aquí otra vez, ¿no? Vale, pues, es que recasco que... Muchas gracias por tu ponencia, Julen, por haberlo hecho en este tiempo un poco más corto del que estaba previsto, por lo que tú decías, ¿no? Que se nos suele ir un poco de las manos el tiempo en estas ponencias. La siguiente es la que vamos a escuchar de Menchu Ramiro Araujo. Wiki Macumeoc, reduciendo la brecha de género en los proyectos Wikimedia. Sabéis que acaba de recibir el premio y ha venido junto a algunas otras personas promotoras de los distintos Wikitaldes. Ella va a ser quien nos presente qué son estos Wikitaldes y qué se hace en la Wikimedia y, sobre todo, de qué manera se puede reducir la brecha de género con Wiki Macumeoc. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que habéis venido aquí esta mañana de sábado. Lluviosa, a mí me encanta la lluvia, por eso el premio Agur de agua me encanta. Creo que todas las personas somos gotitas de agua que solas, pues quizá a veces no podemos hacer mucho, pero gotita tras gotita, tras gotita, tras gotita. Podemos crear estalactitas, estalagmitas, podemos crear valles donde había montañas, podemos erosionar comportamientos y actitudes bloqueantes donde no nos permiten compartir. Creo que Wikipedia es una herramienta en la que lo importante no es la herramienta en sí, sino lo que las personas podemos hacer con esa herramienta. Y la verdad es que yo llegué al mundo de Wikipedia en el año 2004, más o menos, cuando Joshua Aramberry me habló de las wikis. Para mí las wikis eran fascinantes porque de una manera muy rápida, muy sencilla, wiki wiki en hawaiano significa rápido, tú podías editar una página, aportar un contenido que querías compartir y guardar, y ese contenido ya estaba publicado en Internet. Aprendices, con Julen y Turbe a la cabeza, fue una de las primeras wikis en las que yo entré y edite contenidos en esa wiki de aprendices, punto wikispaces.com, la gente que está en la lista de distribución de aprendices va aportando contenidos de talleres presenciales que organizan o contenidos sobre actividades que son de interés, y es una manera colaborativa de compartir en un espacio común, a diferencia de lo que podrían ser los blogs, que son lugares más personales, donde de manera cronológica vamos compartiendo contenidos y podemos rescatar, como ha dicho Julen en información, las wikis son lugares en los que cualquier persona que quiera aportar, compartir y con espíritu en principio constructivo, quiere añadir información nueva, lo puede hacer de manera sencilla. Entonces, yo en el año 2004-2005 creé mi primera wiki, mi wiki personal, donde en mi proceso de tesis doctoral, como me dice Julen, yo iba anotando en esa wiki recursos, contenidos, artículos, que era interesante poderlos leer. En aquella época, pues aún no conocía, no existían herramientas como Dropbox o Google Drive, entonces cuando yo iba a distintos ordenadores y quería localizar información para seguir leyendo o añadiendo contenidos, pues la wiki era ideal, porque es una manera muy rápida de publicar en un espacio en internet contenidos. Claro, Wikipedia para mí seguía siendo un lugar fascinante, maravilloso, donde la gente creaba contenidos bastante importantes, porque ya con la llegada de nuestros smartphones, las discusiones estas de que fulanita nació tal año o eso no sé dónde, no, no, que no, que es... Bueno, vale, lo miramos en Wikipedia a ver qué dice. Bueno, pues desde que he conocido cómo funciona por dentro Wikipedia, lo que transmito a la gente es que lo que hay en Wikipedia no es la verdad absoluta, sino que es lo que las personas que han contribuido en Wikipedia hasta ese momento han considerado que esa información era la adecuada o la correcta. Pero hay algo muy importante en Wikipedia, como en la vida, que es tener buenas referencias. Si vamos a un artículo de Wikipedia y no hay ninguna referencia de ningún libro, de ninguna página web relevante, los blogs a día de hoy, siento decirlo, pero los blogs en general para Wikipedia o para las normas de Wikipedia no se consideran fuentes relevantes. Entonces, bueno, es importante que los contenidos que publicamos en Wikipedia estén recogidos en publicaciones oficiales, libros, en webs de una institución, de un ayuntamiento, de la DIPU... Y claro, llegó un momento que yo quise crear contenidos también en Wikipedia, no solo en mis wikis, donde sin ningún problema yo podía entrar, escribir contenidos, sino en la gran Wikipedia, en ese espacio que para mí era el lugar al cual acceder, porque cuando buscas en Google cualquier cosa que he hecho, igual aparece la web de la ayunta, pero la siguiente va a ser Wikipedia. Entonces, ¿cómo escribir en ese lugar tan maravilloso en el que la gente, de manera altruista y colaborativa, comparte información? Bueno, lo que me sucedió en el año 2015 fue que intenté crear un artículo de cero en Wikipedia y duró, nada, cinco minutos más o menos, me lo eliminaron. De manera que ahí tenía dos maneras de actuar. Una, decir, jo, es que esto de Wikipedia es una élite de gente que escribe y, en fin, no tienen consideración con este proyecto tan interesante que yo quiero compartir en Wikipedia y me lo han eliminado. ¡Ah, qué gente! Esa es una opción. Bueno, conozco gente en Euskadi muy crack de internet que a veces la sensación que he tenido hablando con esas personas es algo más o menos así, ¿no? Yo llevo diez años escribiendo en mi blog y he ido a escribir en Wikipedia y me lo han eliminado. Bueno, pues es que en la vida, como en todo, hay unas reglas del juego y en Wikipedia también. Nos pueden gustar más, menos, no gustarnos, pero son las que hay y no son muy complicadas, pero hay que saberlas. Si tú llegas a un sitio como Elefante en Gacharrería, como hice yo, lo que van a hacer los bibliotecarios que están ahí al pie del cañón y les encanta, bueno, igual a alguno le gusta ayudar, hacer pedagogía, pero en general les encanta eso de plantilla de borrado. Y, ala, tus horas de curro que te has tirado ahí trabajando, les da igual, ¿no? Bien, entonces, lo que hice fue ponerme en contacto con gente que iba a organizar un editatón, los editatones, o editatonas para temas de género, son quedadas de un sábado, de mañana a tarde, un fin de semana o un día, con una temática común en la que se reúnen personas con sus ordenadores, con wifi o con red, y tras aprender mínimamente esas claves de edición, lo que hacen es contribuir a mejorar contenidos que hay en Wikipedia, que necesitan más referencias para que eso que leemos realmente esté verificado y contrastado con fuentes de información fiables, o crear artículos desde cero, artículos que no existen en Wikipedia y que hay, bueno, hay muchísimo por hacer. Bien, esa editatona yo me inscribí para poder participar remotamente, virtualmente, pero al final no pude, y entonces contacté con las personas que la habían organizado, y me dijeron un poco, pues, en qué consistía esto de las editatones, no sé qué. Me llevó un correo electrónico del Servicio de Juventud de mi ayuntamiento con un formulario para lanzar sugerencias para hacer en la ciudad, y entonces yo escribí, hacer un editatón para visibilizar a mujeres referentes de Editorial Gasteiz en Wikipedia. Y yo lo lancé porque mi deseo era aprender a escribir en Wikipedia, y yo quería que se organizara algo en mi ciudad o donde fuera, algún taller para poder aprender las claves de edición. A las dos semanas me llaman del Servicio de Igualdad porque entre la gente referente que tienen de temas internet y cosas raras, pues estoy yo. Entonces me llamaron, oye, Menchu, que nos ha llegado un correo con una propuesta, tú sabes de qué va esto de las editatones, y yo, sí, la verdad es que es algo muy interesante. Y bueno, pues les tuve que decir que había propuesto yo la idea, y bueno, pues proponer ideas a mí no me cuesta, me salen así sobre la marcha, luego de tener ahí mi hemisferio derecho bastante desarrollado, y entonces, no sé, no me cuesta lanzar ideas, pero lo importante es encontrar personas que crean en esas ideas y que dediquen su tiempo y su energía para ponerlas en práctica. Y pues agradezco a las Wikiemakume y a las Wikisonac que están aquí y que desde el principio, desde el año 2015, pensaron que esta idea de poder visibilizar en Wikipedia a mujeres era interesante, pero es que ha ido mucho más allá, porque lo importante no es que haya más mujeres en Wikipedia, que sí, que haya más mujeres editoras en Wikipedia, que sí, porque a día de hoy la brecha de género es bestial, menos del 20% de biografías, esto, bueno, me lo iba saltando la presentación, pero menos del 20% de biografías y de personas editoras de Wikipedia son mujeres, por eso es importante que haya más presencia de mujeres editoras. Para mí lo más importante de este proceso ha sido romper esquemas respecto a la importancia que tiene compartir información. Romper esquemas en gente joven que tú piensas que, por defecto, va a pensar que compartir es bueno, pero que está en un sistema educativo en el que la competencia, el competir, el ser el primero, el sacar o lo de sacar las mejores notas, por desgracia sigue siendo lo que importa, no importa ser el más alto, el más fuerte, el más... y sigue importando. Yo hace poco estuve en una... estaba en un polideportivo y vi una prueba que se debe llamar pi de resistencia, donde al final quedan las personas que con el pi, 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 pues consiguen llegar de un extremo a otro de la manera más rápida, y vale, me parece genial que sea una prueba de resistencia, pero lo que ahí se vio era que en una guela de veintitantas personas con veintitrés chicas, los que quedaban al final en el pi eran los dos chicos de la clase, ¿vale? Entonces yo creo que hay otras maneras de transmitir, no sé, valores, cualidades, habilidades que en esta sociedad necesitamos y quizás la de ser las personas más rápidas, las más fuertes, las más listas, las más ágiles, pues puede que esté bien para alguna parte de todo ese proceso educativo, pero creo sinceramente que necesitamos más aprender o educar, prefiero hablar de aprender, que no somos nada si no contamos con las demás personas, que no somos nada si una persona es la más lista de la clase pero el resto de la clase suspende, que no somos nada si una persona consigue tener los recursos del mundo y el resto de la humanidad está sin recursos y que hay recursos como el agua, por ejemplo, que tenemos que cuidarla, que tenemos que compartirla, que tenemos que gestionarla de manera adecuada porque el agua, como el conocimiento, puede ser abierta, puede ser libre, puede reutilizarse, puede cuidarse o puede privatizarse, puede comprarse en envases cerrados, privatizados, en los que una élite al final es la que va a poder acceder a ese contenido. Wikipedia es una fuente incesante de conocimiento que va mejorando con las aportaciones de la gente por eso es importante que no sea una élite la que contribuye en esta plataforma porque a día de hoy la mirada principal que hay en Wikipedia es la de hombres, adultos, heterosexuales, con recursos occidentales ¿Qué pasa con otras muchas miradas? ¿Quiénes definen la historia en Wikipedia? ¿Quiénes hablan de conflictos, de culturas, de realidades en Wikipedia? ¿Desde dónde se habla? Por eso es importante que la mirada de las mujeres y de otras personas de distintas edades, procedencias, culturas compartan su conocimiento y compartan sus contenidos en estos espacios abiertos y colaborativos. De la misma manera que esa filosofía Ubuntu habla de no somos nadie si no contamos con las demás personas lo que venimos haciendo en las wikikidadas es encontrarnos, observar, escuchar, aprender y contribuir. Cambiamos el viki de vencer o de impuse mi verdad absoluta, que eso no existe, por contribuir, aporté mi opinión, mi punto de vista y entre todas vamos haciendo que Wikipedia sea un espacio más abierto, que integre más a mujeres que eran invisibles y en estos momentos no lo son. Pero bueno, cualquier persona que tenga un interés en una temática en Wikipedia puede encontrar un filón para poder compartir esos contenidos. No ya en mi blog personal, sino en un espacio que está abierto a que cualquier persona a partir de esos contenidos los pueda ir mejorando, los pueda ir traduciendo a otras lenguas y lo que yo aporto está abierto a que otras personas lo mejoren, lo eliminen si consideran que otra aportación suya mejora la aportación inicial que estaba hecha, etc. En una conversación me salió esta conjugación colaborativa que creo que a mí sinceramente la filosofía colaborativa me quitó una gran mochila de la espalda. Yo creo que nunca me he considerado muy perfeccionista, siempre he creído que con otras personas puedo mejorar, puedo aportar y las demás pueden seguir construyendo a partir de ella, pero creo de verdad que hay muchas personas que ese afán por hacer las cosas perfectas, pues a veces es una mochila muy muy pesada. Entonces, esta conjugación colaborativa de vez en cuando la comparto en redes cuando dicen es que no sé si esto está perfecto, si está bien. Bueno, nada es perfecto y yo a veces pienso que si quisiéramos la perfección tendríamos que contar con muchas más miradas, puntos de vista, opiniones, para que aquello que construimos pueda integrar la mayor diversidad posible. Desde que empecé en Wikipedia con ese artículo que me eliminaron, pues lo siguiente que hemos ido haciendo ha sido implicar a más y más y más personas para hacer espacios pequeños en distintas localidades de Euskal Herria. Empezamos en Gasteiz, en Saregune, un centro de inclusión digital que trabaja con software libre. De ahí dimos el paso a Leyoa, gracias al apoyo incondicional de Marta Macho. También contactaron conmigo directamente, eso mola, ¿no? Que contacten contigo. Oye, que he leído, que está esto de las wiki quedadas. Entonces, Sonia, en Echevarrí, impulsó y es la dinamizadora e impulsora del grupo de Wikilaris ahí en Echevarrí. Y bueno, pues la idea, bueno, en Bilbo, Julen Iturbe, está en el Bilbao Berry Kuncha Factory. Tenemos también un espacio de encuentro, de edición. Ayer estuvimos allí con Merche Badiola, aprendiendo mucho sobre robótica y lo pasamos muy bien. Y la idea es que, bueno, puedan ir surgiendo en Euskal Herria distintos grupitos. No hace falta que sean 50 personas. No, no, con 6, 8, 10 personas es suficiente para trasladar esas claves de edición, que igual si sois gente muy lista, os metéis en Wikipedia, os leéis el manual de estilo, os tiráis ahí un par de días ahí y sois capaces de editar sin necesidad de ir a una wiki quedada de estas, ¿vale? Que hay gente que, oye, pues le gusta esto del autoaprendizaje online con tutoriales y parante. Y hay cantidad de videotutoriales en YouTube. Pero yo personalmente necesito espacios de encuentro presencial, aunque sean una vez al mes. En Euskadi hacemos quedadas mensuales, pero en Barcelona y en Madrid quedan semanalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada grupo, si consensúa que quiere quedar semanalmente, pues, oye, esas personas se reúnen y una vez tienen las claves, que es algo realmente sencillo, luego es quedar para entre todas podernos ayudar, resolver problemas, compartir, o si no, después cada cual desde su casa cuando le parece, cuando descubre que, ostras, Begoña Beristain no está en Wikipedia. Pues habrá que resolverlo. Y anoche ahí Sonia estuvo tecleando y creando su videografía en Wikipedia y si no nos la han borrado. No lo puedo creer. A ver, vamos a ver. Para que veáis que es real, ¿eh? Esto. Y engancha. Hay un síndrome que es la enfermedad del wikipedista. Eso, hacerle fotos chulas, buenas, porque yo antes le he hecho una foto a lo muy bueno. Begoña Beristain, Wikipedia. A ver, esto es un ejemplo real. Begoña verá que en esa biografía hay cosas que no son del todo correctas. No pasa nada, porque le vamos a poner una plantilla. Fijaos, ni me he registrado, ¿eh? Pero le voy a poner aquí una plantilla en obras, no sea que venga algún bibliotecario de estos, que no tiene otra cosa que hacer un sábado por la mañana. Entonces le vamos a poner una plantilla en obras para que vea que estamos trabajando en ella. Lo guay de Wikipedia para mí es esto, que de manera hiper mega rápida, yo también de manera anónima, no me he registrado con mi cuenta, le puedo poner aquí, ¿qué he hecho? Plantilla en obras para que quede registrado. Y luego Begoña con calma, lo puede mirar, le puede escribir un correo a Sonia, ¿ves? Ya estamos trabajando en su biografía. Nos falta también tu fecha de nacimiento, si quieres que sea pública, si no, pues nada. Y lo más importante en Wikipedia es esta parte, las referencias, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos con muchas mujeres? Pues que son mujeres que a lo largo de la historia han hecho contribuciones muy importantes, pero nadie ha escrito sobre ellas. Entonces, si no tenemos referencias, hay muchas páginas, encontraréis a partir de ahora, si os acordáis de esto que os cuento, encontraréis páginas en Wikipedia que no tienen ninguna referencia. Pero, bueno, pues quizás son contenidos que tienen que estar, porque sí, y no se le da tan importancia al hecho de que tengan o no referencias. Pero, si escribimos sobre una mujer, ¿verdad, Ma, qué? Pues a veces les chirría un poco esa persona que, ¿por qué? Hoy estoy quedando sin tiempo, ¿no? Sí, no, ya te has parado. Te había hecho así justo cuando has empezado a contar de que me había ido a la Wikipedia y me voy a darle un par de minutos más. Vale, pues ahora me marcaban los 20, ¿eh? Me he puesto 20 minutos. Bueno, pues básicamente la idea que os quiero transmitir es que lo importante es que Wikipedia sea una herramienta para trabajar otras competencias. El profesorado tiene mucho miedo a Wikipedia. Consideran que el alumnado va, hace copiar, pegar y hacer un trabajo. Démosle la vuelta. Veamos Wikipedia como una herramienta en la que el profesorado puede animar al alumnado a crear contenidos nuevos, a revisar los contenidos que están publicados y a completarlos. Wikipedia nos ayuda también a encontrar la información fiable frente a información que no es tan relevante o que no está en fuentes primarias. Entonces, yo ánimo, si aquí hay gente, profesora o gente que le interesa un tema, pues que le deis una vuelta. Que los blogs están bien, son geniales, nos sirven para lo inmediato, las redes sociales nos sirven para compartirlo, pero que las wikis, y concretamente en este caso Wikipedia, son un lugar donde recopilamos, son repositorios de conocimiento que están al servicio de las personas. Y nada, gracias a la organización por este premio que nos ha servido para compartir este proyecto de las wiki Macumeor. Y esperamos que, bueno, que en breve tengamos muchas más mujeres en Wikipedia y que quienes os enganchéis a las wiki quedadas, pues tengáis opiniones tan geniales como las de Marta Oleire, que, bueno, son dos incondicionales wikilaris que contribuyen a que más mujeres estén presentes en Wikipedia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Menchu y de verdad que me habéis emocionado, ¿eh? Que, joder, que verte ahí en la Wikipedia es, bueno, pues algo que nunca me había imaginado ni parado a pensar. O sea, que muchísimas gracias. A ver si duras. A ver, a ver, mira, voy a hacer un seguimiento. A ver, a ver, ¿eh? Venga, ese es el reto, un reto nuevo, durar en la Wikipedia. Bueno, vamos con la tercera de las charlas. Viñetas Vésper, conversaciones semanales para compartir sobre la marcha por Ana Aguirre, Areceli Cabezón, Jordi Fogg y Óscar Garro. ¿Alguno nos falta? Nos falta Areceli, nos falta Areceli, quien no ha podido acompañarnos porque está de viaje. Venga, pues nada, vamos con los bravos. Veinte minutos. Vale, si podemos hacerlo en quince, lo haremos. Tenemos veinte. Tenemos veinte. Vale, bueno, pues en primer lugar, Gunan Denori, la verdad es que estamos encantados de estar aquí, de recoger ese premio y de, bueno, de compartir la jornada y el día con todos vosotros. Y, bueno, también es que ricasco, Miquel, ¿eh? Eta tal de gustiarí. Pues agradecemos mucho que hayáis observado, os hayáis fijado en nuestro blog y que nos hayáis concedido el premio. Y, bueno, quería también decir sorión acá a Yulen y a Menchu. A Yulen le leemos desde hace muchísimos años, muchísimos. Y a Menchu y al proyecto Wiki Macuneak, pues no lo conocíamos. Entonces, bueno, pues nos ha dado la oportunidad de conoceros y a partir de ahora, pues de poder compartir. Bueno, ya nos habéis presentado. Somos Vesper. Somos una empresa de consultoría y coaching que inició su andadura aquí en Ghecho en el año 2007. Y como ha citado Begoña, pues somos cuatro personas que compartimos este proyecto y que compartimos también el blog. Blog que iniciamos hace ya ocho años, en 2009. Y nos parece mentira. Cuando preparábamos la charla, decimos ocho años. No nos acordábamos de... O sea, nos parece que fue ayer cuando estábamos dándole vueltas a la idea y cuando decidimos lanzar el primer post. Para nosotros el blog significa mucho. En primer lugar, es un cuaderno de viaje compartido. Bueno, compartido en primera instancia entre nosotros cuatro. Ya es fruto de nuestro gusto por compartir ideas, por charlar. Ideas más o menos elaboradas. Muchas veces, bueno, pues en nuestras conversaciones hablábamos habiendo pensado y también sin pensar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese gusto hizo que dijimos, jo, ¿por qué no? Compartimos, escribimos estas reflexiones y las vamos, bueno, pues poniendo en limpio en un cuaderno. Luego enseguida abrimos esta experiencia a más personas. Y con la pregunta de ¿por qué no escribes una viñeta para nuestro blog? Pues fuimos implicando a otras personas, ¿no? Y así, pues, Itziar, Víctor, Marta, Nerea, Iñaki y Beatriz y Teresa, que compartió este cuaderno con nosotros durante un par de años, pues han ido haciendo aportaciones y que para nosotros es un oxígeno y que agradecemos un montón. Y luego, bueno, es compartido también con todos los lectores cada viernes. Como suele decir Adaceli, es una sensación permanente de estar acompañados y es un gusto, es un gusto. Bueno, en segundo lugar, la temática de nuestro blog. Decimos que es sobre la vida en las organizaciones, más que sobre gestión. Bueno, nosotros escribimos sobre conceptos que tienen que ver con diseñar futuros, con estrategias, con innovación y creatividad. Hablamos sobre el desarrollo del liderazgo, sobre equipos, sobre cultura corporativa, sobre colaboración. También solemos hablar sobre un tema tan resbaladizo como el acceso de las mujeres a los niveles directivos y a los órganos de gobierno. Bueno, está aquí, no nos gustan los techos de cristal, somos más de cielos abiertos. Pues es una frase que compartimos y que de vez en cuando en nuestro blog también le dedicamos un espacio. Pero la manera de hacerlo, siempre lo solemos hacer o intentamos hacerlo desde una mirada muy personal. Conectando estos conceptos que muchas veces se nos presentan como conceptos muy deshidratados. Se habla muchas veces de gestión y de management como si en las empresas no fuera un conjunto de personas que se reúnen para conseguir objetivos de manera coordinada. A nosotros nos interesa conectar los conceptos de gestión y de management con la vida, con las estimas, con el día a día, con situaciones que tanto expertos como no expertos pueden entender y aplicar perfectamente. Es una mirada, nos interesa una mirada a las organizaciones como sistemas humanos. Son aproximaciones que conectan con lo que entendemos que es una empresa. En tercer lugar, le pusimos el título Viñetas, Viñetas Vester, y le pusimos un subtítulo que era Sobre la marcha. Es un subtítulo que se ha convertido en lema para nosotros. Ya lo utilizamos muchísimo. Bueno, pues esto lo hacemos sobre la marcha. Sobre la marcha, para nosotros es trabajar, o sea, queríamos que el blog tuviera una frescura y que pudiéramos ir compartiendo ideas que van emergiendo, que surgen. Ahora sí le suele decir que es como una manera de atraparlas, atrapar ideas y pensamientos que si no se quedarían por ahí pululando, volando. Y lo que hacemos es tener como un gesto de pillarlas al vuelo y ponerlas en el cuaderno. Y bueno, vamos improvisando cada semana, vamos encontrándonos con pensamientos y convirtiéndolos en viñetas. Bueno, pues cada vez que nos encontramos con una idea que no queremos que se nos escape de las manos y que luego podamos buscar, como decía Julian, que podamos buscar en nuestro cajón. Bueno, te cedo la palabra, Jordi. Muchas gracias. Sí. El cómo queríamos que fuera el blog de Vesper fue objeto de largas y densas discusiones en junio del 2009, en Plencia, muy cerquita de aquí. Y yo cuando recuerdo aquellas jornadas y tomo muchas notas siempre, hay una palabra que se repetía con mucha frecuencia, la naturalidad. Siempre acabábamos diciendo, bueno, ¿cómo queremos que sea el blog? ¿Para qué? Esas cosas que nos preguntamos los coach, los ¿para qué? Bueno, pues ¿para qué queremos hacer el blog? ¿Si queremos vivir de él? ¿Si queremos compartir? Y había dos conceptos muy habituales en todas las conversaciones que fueron larguísimas y divertidísimas. La naturalidad y el compartir. Yo creo que de esos dos conceptos, compartir con naturalidad, desde ahí hasta el sobre a la marcha que comentaba Anne, pues ya había solo un paso. Nosotros compartimos nuestras experiencias según se van produciendo. Y las compartimos, bueno, pues con toda naturalidad, más que con generosidad, es otro concepto distinto, de forma absolutamente natural, con las personas que tienen la atención de leernos. También nos comprometimos a ser breves y concisos, a no adornar nuestro discurso con cosas que no fueran necesarias. Y nos gusta pensar que ofrecemos las ideas y las reflexiones, nosotros decimos, de manera destilada, a base de utilizarlas, de repensarlas, de compartirlas. Llegamos a destilar esas reflexiones para ofrecer a nuestros lectores o cuando tenemos experiencias universitarias, a nuestros alumnos, frases, conceptos, ideas que han sufrido o han experimentado todo un proceso de destilación y que les llegan en esencia. Y nos gusta que sea una síntesis para que la viñeta, que llamamos, como decía antes Anne, viñeta a nuestros post, se pueda leer en un minuto o dos minutos, que sea una reflexión, una lectura muy corta y a poder ser que provoque una reflexión del alcance y del tiempo ya que cada uno quiera. Y nos encanta especialmente cuando esa reflexión personal es compartida por nuestros lectores, con nosotros o con otros lectores del blog. Ese, como comentaba antes Julen, para nosotros es el sumo. Cuando alguien se toma el tiempo de leer tu viñeta, de interiorizarla, de pensarla, de tener una reflexión, y ahí sí hablaría de generosidad, de compartirla con los demás, nosotros nos sentimos entonces que formamos parte de una especie de comunidad. De no sé si muchos, pero sí de fieles y de interesados seguidores. Y sentimos el seguimiento de la gente y sentimos el interés de la gente. Y ese es un reconocimiento y una satisfacción que es muy difícil de explicar. Y que yo, por lo menos, que no tenía ninguna experiencia en blogs en el año 2009, nunca pensé que llegara a experimentar. Al final contamos con un estimable montón de amigos que comparten con nosotros el impacto que les pueda crear esas reflexiones que acaban siendo nuestras, pero que acaban siendo de todos. Y nos ilusiona profundamente cuando alguien, un amigo, un cliente, un familiar, hace referencia a aquello que decíais en vuestro blog o comenta una idea contenida en un blog. Tras ocho años, como decía antes Anne, pues esto se ha convertido en un hábito que se ha incorporado ya a nuestra manera de ser. Un hábito que nos hace y nos ayuda a seguir, de esa manera gráfica que definí antes, a seguir atrapando pensamientos y a estar atentos. De alguna manera a tener mirada de viñeta. Y nos ilusiona mucho y nos hace sonreír cuando la gente a nuestro alrededor, y nos pasa bastante a menudo, esto podría ser objeto de una viñeta. O cuando alguien, en particular a mí y mis hijos, en conversaciones me dicen, se te está poniendo cara de viñeta. Pues que estás ya pensando en qué idea puedes aportar. Es un hábito, un magnífico hábito que nos ayuda a tejer, que es un verbo que nos gusta también mucho utilizar, a tejer sentidos, a tejer conversaciones, a tejer relaciones, redes de relaciones. Y nos ayuda también y mucho a tejer equipo, a tejer equipo Vésper, porque no sé exactamente cómo nos hemos organizado para que cada semana escriba al que le toque. Y escriba de lo que quiera. Y escriba sin pasar ningún filtro previo. Pero que si esa semana ese, pues por lo que sea no ha podido, pues hay otro que sale a escribir. De lo que quiera también. Y nos fijamos desde el primer día, pues una intención, nos fijamos un compromiso, otra palabra que también salió mucho, de seriedad, de previsibilidad, de ritmo y de disciplina. Como decimos ahí. Queríamos que algún día nuestros seguidores esperaran nuestra viñeta. Que los viernes por la mañana, a la hora del café más o menos, ¡clac! Aparece la viñeta Vésper. Y queríamos no fallarles nunca. Desde luego, en que se presenta la viñeta no hemos fallado. Son ocho años, 425 entradas, todos los viernes del año, incluidos los de agosto, e incluidas las fiestas de guardar. Yo no sé si el convenio colectivo de blogueros contempla eso, pero hemos respetado absolutamente todas las entradas del año. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es una historia de compromiso y de persistencia, probablemente. Sí, decía Jordi de compromiso, y antes también lo nombraba Julen, nosotros entendíamos la parte del compromiso. Y yo me di cuenta ese día en plencia, cuando hablábamos del blog sí y el blog no, y me di cuenta que el tema iba en serio. Que publicábamos todos los viernes por la mañana, y que el compromiso, la cohesión que tenemos los cuatro y las plumas invitadas, ha hecho que al final seamos impecables, ¿no? Y ese hábito nos ha hecho que cumplamos todos los viernes, y también nos ha hecho a nosotros como equipo más fuertes, más cohesionados. Y también, aquí veis en la pantalla, cinco años después de aquella conversación, y un montón de viñetas de cada viernes, decidimos autoeditarnos un libro. Bueno, fue como un premio, como la antesala del premio que nos concedéis hoy, y que era un premio para nosotros, un reconocimiento que nos quisimos hacer, e hicimos una recopilación de viñetas que para nosotros eran de cabecera, un libro que yo me empeño en llamarle libro, y todo el mundo lo llama librito, la verdad es que es pequeño, es pequeño y no me importa, pero que recorría todos nuestros temas que hablaba antes Anne del territorio que habita, o del que hablamos, o del que trabajamos en Vesper, ¿no? Y es una recopilación que creemos interesante, y que nos sirvió como un premio para nosotros. También nos decimos que no ha sido un bestseller, está en alguna librería, y creo que se ha vendido uno, me parece, pero nos conformamos de momento con eso. Y también después de cinco años, porque todo esto va del compromiso, pero va también de, decía Julen, apasionarte, y si no te apasionas, esto era muy difícil de mantener, ¿no? Y para nosotros, cinco años después de lanzarlo, pues conectamos el blog con una pasión que nos une también a los cuatro socios, y a casi todas las plumas invitadas y amigos que nos seguís, y que es el cine. Y dijimos, bueno, pues por qué no, vamos a escribir de cine cada último viernes de mes, y bueno, pues esa pasión del cine nos ha hecho que ahora vais a ver, nada, cinco películas, que seguramente cuando veáis el cartel, si habéis visto la película, se os ocurrirá algo. Pues eso es lo que hemos hecho. Nos gusta el cine, íbamos al cine, y veíamos la película de otra manera, como esa mirada que decíamos sobre la marcha, veíamos algún concepto, algún guiño, algo de lo que decíamos, bueno, pues aquí hay una viñeta, de esto podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, aquí veis a Hundilla, una película que es muy reciente, y bueno, nos gustó mucho, y nos gustó mucho porque, por ejemplo, el hermano del gigante hablaba de una cualidad humana que era la adaptación, y él hablaba, si no es mejor revelarte ante los retos que tienes en la vida, bueno, pues se nos ocurría escribir de eso. O Jordi, con el puente de los espías, también una película que es bastante reciente, y ese cine bélico, histórico, y cómo se fijó Jordi en que cuando el abogado del espía ruso le decía, ¿y cómo no te pones nervioso con una situación tan problemática, no? Y el ruso miraba con una cara y decía, ¿ayudaría? Como diciendo, ¿ayudaría que me ponga nervioso con esto? Y bueno, pues nos lo regaló Jordi, y hay muchas situaciones que compartimos y que nos preguntamos, ¿ayudaría a enfadarse con alguna situación? Bueno, pues, cosas de ese tipo, ¿no? O visitas que hemos hecho a los clásicos, a la Celi, al este de Edén, bueno, pues hablaba de lo correcto, ¿no? De una decisión que toma el padre del personaje que hace James Dean, que era un bala perdida, y el padre toma una decisión que piensa correcta y que produce eso en la vida de James Dean, ¿no? Del personaje, y si eso era correcto o al final no lo era tanto. Y esta que seguro que os sugiere, la vida es bella, un montón de cosas, ¿no? Y que veía esta escena en la que Roberto Benigni hace una traducción de lo que el nazi dice para tratar que su hijo no sufra tanto en el pabellón aquel y que hemos utilizado un montón de veces con empresas, con equipos, cuando hablamos de la escucha y la brecha inevitable que hay, y que hay alguien que tiene que hacer esa traducción y la responsabilidad de quién tiene que hacer esa traducción. Y bueno, pues es esa mirada, ¿no? Ver una película tan bonita como esta y fijarte de repente en cómo hay una brecha en esa traducción. Y finalmente esta película que igual solo con la imagen os recuerda menos, pero es Los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python, que es un clásico también en la que utiliza mucho la ironía y el humor. Y hay una escena en la que esta viñeta es de Víctor y que también nos ha acompañado en todo este proceso con su pasión por el cine. Y ver cómo al caballero negro va perdiendo miembros de su cuerpo y el hombre sigue peleando con el rey Arturo cuando ya no le quedan ni piernas ni brazos. Y bueno, eso cómico, no sé si tanto, pero que la resiliencia que tiene él para seguir peleando porque él tiene la perspectiva de que todavía es capaz de pelear. Esos son unos pocos ejemplos de que cada último viernes de mes lo que hemos hecho es ver películas, mirar las películas de una manera e intentar regalar algún concepto que creemos que puede ser útil. Y nos hemos ido preguntando durante ocho años y decimos, bueno, pues nuestro blog es totalmente innecesario. Nos lo recordaba el otro día porque estuvimos con Guillermo Villione, el presidente de Dimensión, que tiene un blog que lo recomendamos que es absolutamente innecesario, se llama, y tiene unas entradas también muy sintéticas y muy acertadas y nos recordó que sí, que nuestro blog es totalmente innecesario. Lo que pasa es que creemos que aporta valor. Nosotros pensamos que sigue aportando valor. A nosotros seguro tenemos clarísimo que nos mantiene más unidos, que somos capaces de ver otras cosas, que compartimos. Para nosotros es valioso. Y tenemos algún indicador, no la venta de libros, no los comentarios. Ya nos gustaría tener más comentarios. A veces ponemos un altavoz al blog y decimos, oye, ¿estáis ahí? Y tenemos dudas, pero de vez en cuando sí que nos encontramos algún indicador que de repente tenemos algún cliente que vamos a su despacho y tiene en el tablón de anuncios una viñeta impresa y pegada porque cree que la quiere tener ahí presente. O profesores en la universidad que a veces comparten nuestras entradas. O nosotros también en los procesos de coaching con directivos y directivas que enviamos de vez en cuando alguna entrada. Hacemos mucho como Yulen de ir a ese repositorio de entradas porque decimos, pues aquí hay mucho contenido, mucho conocimiento que podemos compartir. Y también últimamente estamos utilizando el transmitir a nuestros clientes, a empresas con las que trabajamos, el que esto puede ser un canal para participar. Y en algún proceso estamos ayudándoles a que utilicen el blog como canal de comunicación, de interacción. Y bueno, pues queremos que funciona. De momento queremos que funciona. Y vamos terminando, Begoña, porque vamos mal, ¿verdad? Bueno, un poquito, sí. Terminamos ya. Simplemente nos hacemos otra pregunta. Si seremos unos dinosaurios manteniendo este canal de... Y hoy ha hablado también Menchu de qué pasa con los blogs, etc. Decimos esto porque hace poco le veíamos a Yenis Roca, que seguramente en la sala conocéis mucho a Yenis, y decía, en las conversaciones en plencia del 2009, yo escuchaba a mis socios y tenían alguna resistencia a poner en marcha el blog, y yo que parecía más modernete, les decía, hombre, parecemos unos dinosaurios no tener un blog en 2009. Yenis Roca decía el otro día, no sé si en el 2017 somos un poco dinosaurios manteniendo un blog. O sea, esa pregunta nos la seguimos haciendo. Y cuando Miquel nos llamó para daros el premio, dijimos, bueno, pues qué excusa tan estupenda, cerrar el blog con el triunfo de un reconocimiento. Y nos hemos debatido en cerrarlo. Pero la verdad es que no lo vamos a cerrar. Vamos a vivir este premio tan magnífico como un acicate, porque esa ventana que abrimos todos los viernes nos da oxígeno. Y lo hemos hablado, Araceli, Jordi, Yen y yo, y las plumas invitadas, y vamos a seguir abriendo esa ventana los viernes, de momento, durante 2018. Y aunque nos llaman dinosaurios, pues nos gustaría seguir compartiendo con vosotros y con vosotras todos los viernes esa reflexión, con ese ánimo, compartir, sin más. Y nada más, Begoña. Terminamos que va muy mal de tiempo. Pues que ricasco, Miquel, a todo el equipo de Hecho Blog, y hasta el año que viene. Pues os damos las gracias, y os pedimos que el viernes que viene tengamos nuestra viñeta también el viernes, y muchos viernes sucesivos. Bueno, tenemos ahora un parón, 20 minutos, así unilateralmente he decidido que quito 10, porque como vamos un poco mal, pues nada, pues tenemos 20 minutitos de descanso, o sea que a las 12 os esperamos aquí de nuevo.